Se ha retirado y esta persona va y viene en más o menos unos 4 o 5 metros al lado. Y de repente se decide, mira, está explotándose la mano y se mete en el puesto. Mirá, se está metiendo en el puesto. Le pregunta algo al verdulero del lado. Claro, como para hacerse ese movimiento de tirarse hacia atrás del cuerpo. Eso es bien de alguien que está... Ahí está, se metió dentro del puesto que está tapado con plástico. Sale, no hace nada. Prefiere decirle al señor de al lado, con un movimiento muy extraño, en la espalda, re natural. Estoy re relajado, claro. Y le preguntan algo, este es el puesto de Carlitos, ¿no es cierto? Vengo a buscar la balanza, dice. Después de que ya hizo un trabajo en la inteligencia de campo. Mete otra vez. Y saca una balanza electrónica, cara, de alto uso para... Ahí la tiene, se la lleva a arreglar. Mirá, qué bien, el tipo delante de todo el mundo y a la vista y paciencia. Y se la pica con la balanza. Ahí normal y después cuando llega ya la salida de la calle Urquiza, empieza ya a tomar velocidad. Ah, y ya...